Yo me fui a tu espalde, y mi voz uno muere, esto me dice, pero ya me han cambiado desde que, que soy yo que. Yo me fui a tu espalde, y mi voz uno muere, esto me dice, pero ya me han cambiado desde que, que soy yo que. Yo me fui a tu espalde, y mi voz uno muere, esto me dice, pero ya me han cambiado desde que, que soy yo que. Yo me fui a tu espalde, y mi voz uno muere, esto me dice, pero ya me han cambiado desde que, que soy yo que. Yo me han cambiado desde que, que soy yo que. Yo me fui a tu espalde, y mi voz uno muere, esto me dice, pero ya me han cambiado desde que, que soy yo que. Yo me han cambiado desde que, que soy yo que. Yo me han cambiado desde que, que soy yo que. Yo me han cambiado desde que, que soy yo que. Yo me han cambiado desde que, que soy yo que. No lo he cambiado aquí, no lo he cambiado aquí No lo he cambiado aquí No lo he cambiado aquí No lo he cambiado aquí